Miren, está publicada una nota que es espantoso lo que dice, en Revolución 3.0, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que ustedes la puedan leer completa, es una nota muy extensa, y bueno ya están viendo el título, camiones con corazones, hígados, niños aún vivos y congelados en las rutas de Michoacán y Jalisco, hay testigos, dice la nota, y habla precisamente de que un grupo de autodefensas en la tierra caliente en Michoacán le dieron una entrevista a Revolución 3.0 y afirman que han encontrado camiones donde se traficaba con órganos, que algunos de estos camiones incluso fueron entregados a la policía, la policía tuvo conocimiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán recuperó estos autobuses y que a las personas que detuvieron, pues después los dejaron en libertad, hay testimonios de un grupo de autodefensas que dicen que esto pues no son mentiras y leyendas, que según lo que ellos han visto, es que miren los testimonios son desgarradores, son varias notas que pueden entrar aquí y ustedes observan, dice por ejemplo este párrafo, en las barrancas donde nadie camina más que sólo los que sabemos que debemos vigilar las zonas, he visto cuerpos, no son de la comunidad y son mujeres, sabíamos que muchos migrantes tienen un destino así, pero desde hace años las fosas clandestinas esconden cientos de mujeres, pero no son lo mismo, estos cadáveres son las obras, algunos están desnudos, abiertos, no fueron navajeados, son aberturas bien profundas y se les ve lo que hay adentro y como si los operaran, pero los dejan sin coser desde el cuello hasta el estómago, es lo que mencionan, que no es la primera vez que encuentran camiones con cadáveres, dicen que todos se callan, no solamente en Michoacán, es esta ruta, esta ruta de migrantes en donde supuestamente el crimen organizado, pues detecta a los migrantes, los convence por ejemplo para que vayan a trabajar y una vez que les ha ofrecido trabajo, un trabajo que nunca llega, pues lo secuestran y les extraen los órganos, pero también son declaraciones de Alejandro Solalinde, él menciona algo todavía más delicado, él menciona que tiene evidencias y que las evidencias que tiene son de muchos casos en los que se encontró esto, los órganos de niños, los órganos de mujeres, de hombres, de migrantes y que se los ha entregado, primero a la Procuraduría General de la República y que ésta no hizo nada, segundo al FBI, dice que el FBI tiene ya conocimiento sobre esto, que prácticamente nadie, nadie del gobierno le ha hecho caso en relación con esto, pero menciona que le entregó unas fotografías, aquí dice Solalinde asegura que tiene en su poder una serie de fotografías que dan cuenta de la realidad del tráfico de órganos en nuestro país, en palabras de Solalinde se abren comillas, esas imágenes las entregaré en forma personal al FBI, aquí en México no lo haré, yo desconfío de las autoridades, no tiene caso buscarlas porque no he sabido de ninguna investigación seria que esté en esto, tengo mis reservas y mis dudas, no creo que con estas pruebas una dependencia inicie una investigación y a su vez sean imparciales, para muestra tenemos varios casos sobre migrantes en otro tipo de problemáticas donde el aceido tiene que liberar órdenes de aprehensión y no lo ha hecho, así es que Solalinde dice que como no tiene confianza en esto, en las autoridades en México pues está buscando y que de hecho ya se entrevistó con gente del FBI en los Estados Unidos y hay personas según su dicho de las autoridades estadounidenses que les llamó la atención y están interesados y están investigando ya el caso, habla de que, miren ustedes lo que dice Solalinde, apuesto que están implicados políticos del más alto rango y además muy poderosos económicamente, dice yo vi las fotografías y me impresionan muchísimo, son horribles, existen imágenes donde se puede observar el cadáver con el vientre abierto y vacío, habla del narcoestado mexicano, habla del tráfico de órganos que le puede representar miles de millones de dólares, al mencionar que un solo órgano puede venderse en el mercado negro en los Estados Unidos, entre Estados Unidos y varios países, 100 mil dólares a 150 mil dólares por cada órgano y pues bueno las ganancias de este negocio que sabemos existe y que obviamente los gobiernos pues esconden la cabeza como el avestruz, no quieran entrarle muy probablemente porque haya compis de ellos involucrados en esto y porque seguramente se están beneficiando de esta brutalidad, de esta pinche monstruosidad, les voy a dejar en la descripción les decía el enlace a este a esta nota, camiones con corazones, hígados, niños aún vivos y congelados en las rutas de Michoacán y Jalisco, la mayoría migrantes que ya fueron detectados les decía tanto por grupos de autodefensas, tuvieron conocimiento las autoridades mexicanas, detuvieron a algunos de los de las personas que conducían estos camiones, fueron puestas en libertad, habla también por ejemplo de otro camión que detuvieron en Michoacán los grupos de autodefensas y capturaron a las personas que iban manejando, Solalinde menciona que preguntó a estos autodefensas que qué habían hecho con estas personas que detuvieron y los autodefensas le respondieron a Solalinde que pues como la primera vez que se los entregaron a las autoridades al poco rato andaban libres que por favor no preguntara qué habían hecho con ellos, padre no pregunte qué hicimos con ellos, si los hubiéramos soltado iba a haber un tercer camión y más niños muriendo por la extracción de sus órganos, está de terror, yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo para que ustedes lean la nota completa y se den cuenta de lo que está pasando en México, saludos.